Que si nos podría llevar a un conflicto, y el sector inglese claro que está, y lo pueden utilizar, y no es dueño de eso, sino que son los grandes, incluso era un multitudino particular. Entonces, por esa razón, que también la antropología está vendida, porque ya se considera como un patrimonio nacional, entonces esos bienes son muy delicados, es manejarlos, y a veces la gente no entiende, piensan que es nada más de repartir. Si nosotros cediéramos algo, hay posibilidad de que el pueblo se vuelca en contra, por perder, pues eso es bien, nada más solo la aclaración. Muy bien, muchas gracias. Aquí aparece otra, que la verdad no tenemos idea, pero por la antigüedad, también hacemos entrega de otro, bueno, en su momento, también, es otra reliquia. Entonces ahí estamos haciendo entrega. Y ahí estamos. Pero al final, en resumen, y tratando de resaltar, lo más valioso de todo esto, son los sueños. ¿Qué precio le ponemos a la muni? ¿Qué precio le ponemos al parque? ¿Qué precio le ponemos a lo que era la escuela de varones? La escuela de niñas también, en un momento. ¿Qué precio le podemos poner a eso? Eso no se puede comprar ni vender, porque ese es patrimonio. ¿Qué precio le podemos poner a la iglesia, al calvario? ¿A la pila? ¿A lo que es el cementerio? No, pues eso es lo más grande. Entonces ahí está. Y adicional, pues claro, todos los terrenos también, que de hecho tienen su precio, tienen su valor, pero inigualables a esto, que son, un, es el valor de un pueblo. Entonces, ahí estamos haciendo. Tal vez aquí pues para estarlo.